¡Ey! ¿Vico, estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Querés un vasito de agua o algo? No, no. ¿Te prepara la ducha? No, pesadilla. ¡Uh! ¡Qué bajón! Contame, no sé, ¿qué te pasó? ¿Qué? Miri. ¿Vos creés en el destino? ¡Qué placer, eh! Tenemos que aprovechar estos días que no está Vico. ¿Aprovechar de qué? Para vivir, para que nadie nos ponga cara de culo cuando llegamos tarde, que no nos interroguen. ¡Placer! Pobre anda, yo estoy medio preocupada igual por tu hermano, porque esta mañana le vi con una cara de ya suya, te veré triste. ¿Y cómo crees que esté, pobrecita? Pobrecita. ¿Por qué decís eso? ¿Cómo tiene que estar? Se casa Pico hoy. ¿Y? Tiene que estar bien, ¿no? Él está con Barbie, me parece que le estás diciendo cualquiera. Qué tía, sos tan ingenua, tan ingenua, chiquitita. Está enamorado de esta mina, de Pico. ¿Pero cómo va a estar enamorado? ¡Cállate, Mili! ¿Qué digo en serio? Diciendo exactamente lo contrario, Mili. Porque vos con Nicolás pensaron que iban a tener hijos como conejos y mirá ahora... No me hables de Nicolás, nena. ¿Qué te pasa? Bueno, un ejemplo. Hace dos días que no hablo, estoy preocupada ya. ¿Y vos, Mamuchi, vos crees en el destino? ¿Yo? Sí. Sí, la verdad que sí. Comisario. Espere, espere un segundo. Chicas, estamos seguras, ¿no? Que Vico se va todo el fin de semana con Barbie. ¿Sí? Sí. Sí, estamos hablando de eso, ¿sí? Buenísimo. Gracias. Voy con usted, comisario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya tenés todo? ¿Ya te vas? Sí, me voy tres días y cuando un hombre se va tres días se lleva esto y cuando una mujer se va tres días se lleva... Dale, Víctor, dale, dale, vecino. Dale, vecino. Que cerremos la puerta con llave, que apaguemos las luces, que el gas, que me abríe. Que no duermas en mi cama, Betty. ¿Eh? Te voy a cambiar la sábana. ¿Qué te pasa que tenés esa cara? ¿No estás contento que te vas con Barbie? Sí, estoy contento, no se me nota. No, avesarle a tu cara porque no se nota nada. Ay, pará, dime, ¿qué pasa? Loco. ¡Bien, mamá! ¡Cállate y me levantó! ¿Qué pasó? ¿Pero no vas a estar? ¿Llego a...? ¿Vas a...? Sí, al casamiento, Santuchas. Compañero de trabajo y tengo que ir. Sí. Debes saludar. Bueno, le abro yo, que salgo. ¿Vas sola? Sí, voy sola. Qué pesado. Qué pesado. Qué pesado. Qué pesado. Vamos por mirando.